Y seguimos, seguimos con el tema en esta edición central de Televisión Pública Noticias, ahora con el economista Aldo Abram, que ha tenido la gentileza de llegar hasta los estudios de la Televisión Pública. Aldo, bienvenido. ¿Qué sería una buena noticia en cuanto a la recaudación total de este blanqueo? Bueno, se está hablando de la posibilidad de que recaude entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, más probablemente esté cerca del piso este, con lo cual cubriría buena parte de las necesidades que va a tener la ANSES, para poder terminar con este drama que estuvieron viviendo los jubilados durante tanto tiempo. ¿Cuál es la diferencia con el blanqueo que había dictado el gobierno anterior? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque se está discutiendo hoy en todos los medios. Hay mucha gente que está criticando que se dejen fondos en el exterior. Dicen que hay que obligarlos a venir a la Argentina. Y la realidad es que no están teniendo en cuenta un montón de detalles. Cuando hacen estas propuestas, uno de esos detalles es que, queramos o no, un blanqueo siempre es injusto. Es injusto con aquellos que pagaron. O sea que el objetivo que deberíamos tener es que sea el último. Y fíjense cuántos hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Cada 5 años tenemos uno. Y en líneas generales tenemos uno cada 5 años. Entre otras cosas porque son repatriaciones y no precisamente un blanqueo. Un blanqueo la diferencia que tiene es que yo puedo declarar lo que tengo en el exterior y dejarlo en el exterior. Y tiene que ser así. En realidad no me tienen por qué obligar a traer mi plata y mis ahorros acá. Más después de años, décadas ya, de venir hostigando a todo el que tiene el ahorro. Los ahorros que uno tiene no declarados. En líneas generales no los tiene declarados. Acá o afuera, justamente porque los políticos y los economistas nos hemos dedicado a tratar de sacarle la mayor parte de los ahorros que son fruto del trabajo de la gente en cuanto hemos tenido la oportunidad. Ahora, si después del desastre en términos de seguridad jurídica, de calidad institucional que hemos hecho en los últimos años, en los cuales en los últimos 13 años hemos sido el país que más ha bajado en calidad institucional después de Bolivia. Ahora, pretendemos que todos los argentinos de golpe, mágicamente, digamos ¡ay, qué bonito esto! Todo cambió y vamos a traer nuestra plata del exterior. Vamos a fracasar de vuelta porque no la vamos a traer, por lo tanto va a quedar un montón de plata afuera que no se va a blanquear. Entonces nunca se va a poder traer a menos que hagamos un nuevo blanqueo. Y eso vuelve a ser injusto. En ese sentido, ¿cuáles son los beneficios para aquel que se decida a traer ese dinero o a sacarlo a la luz de las cajas de seguridad donde lo tenga? ¿Y cuáles son las penas que puede sufrir si no lo hace? Una cosa que hay que tener en cuenta es que aquel que no tiene blanqueados sus recursos realmente está corriendo un riesgo muy alto. Entre otras cosas, además, tiene una enorme dificultad para después poder disponer de esos recursos. Con lo cual hay una predisposición de la gente a tener sus fondos en blanco. Pero después de vuelta, vemos qué hacen los políticos y los economistas, nos ponen bienes personales. Entonces, vos decís, yo tengo la plata acá y todos los meses, no solo sobre plata, que yo ya pagué el impuesto a las ganancias, todos los años tengo que pagar bienes personales. Es un absurdo, o sea que está muy bien que lo hayan sacado. No es verdad lo que dice la señorita hace un rato en esos reportajes. La verdad es que es un impuesto sumamente injusto porque sobre eso ya se pagó el impuesto a las ganancias. Hay una doble imposición. Algo que me preocupa, y quiero advertirlo para que todos los argentinos nos pongamos atentos, es que algunos pretenden cambiar bienes personales por el impuesto a las herencias. Otro absurdo. ¿Qué padre no trabaja y se esfuerza por dejarle algo a sus hijos? Y resulta que vamos a poner un castigo a aquellos que hacen ese esfuerzo. Bueno, que me avisen con tiempo, me gasto toda mi plata y que mis hijos se arreglen. Ya estaban grabados esos bienes. De vuelta, ya han sido grabados, ya han pagado el impuesto a las ganancias. ¿Por qué vamos a volver a grabar esos recursos? Nosotros somos un país que necesitamos tremendamente tener capitales que vengan y que le den trabajo productivo y un bienestar económico a nuestro pueblo. Y resulta que lo que hacemos es que en cuanto alguien quiere traer sus recursos y dejarlos en la Argentina, o está pensando en hacerlo mediante un blanqueo, le estamos diciendo, mirá, eso sí, te vamos a castigar en cuanto le quieras dejar la plata a tus hijos. Y para terminar, hay también prevención sobre el tema de que ese dinero que se puede traer del exterior o que se puede incorporar al sistema, se puede declarar al sistema bancario, puede tener un origen negro. ¿Cómo se previene eso? Bueno, que sea negro no es, digamos... Claro, si es lícito, igual los recursos que se han evadido vienen a ser ilícitos. Pero bueno, justamente el blanqueo a lo que apunta es a recursos que se evadieron. A partir de un pago que se hace, uno se libera de ese delito que se cometió en su momento. Ahora, por supuesto, cualquiera que tenga que traer dinero va a tener que demostrar que eso tuvo un origen lícito, que no lo hizo con el narcotráfico, que no lo hizo con la corrupción. El origen de los fondos. Sí, un tema que es importante que también tengamos en cuenta. Hay muchas críticas al respecto de que funcionarios y exfuncionarios puedan adherir a ese blanqueo. Yo creo que esas críticas realmente tienen sustento. Ahora tratemos de ver cómo lo resolvemos, porque no podemos dejar argentinos afuera de esto. Y yo creo que lo que debería suceder, cosa que no pasa con el resto de los contribuyentes que blanqueen, es que un funcionario o exfuncionario que blanquee fondos debería obligatoriamente tener que demostrar de dónde salió esa plata, para que no queden dudas que no es fruto de la corrupción. Aldo Abram, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.